Tenemos ya todo un plan estratégico de ir manzana por manzana, completar hasta las 3, 4 de la tarde, en una jornada continua, estas dos unidades vecinales. Aprovechar de pedirle a los vecinos que nos den toda la colaboración, cuando toquen la puerta, sus timbres, no tengan ningún tipo de temor, de miedo, lo que queremos es ayudarlo, no solamente con la visita médica, sino con medicación y con alimentación posteriormente. Vamos a abarcar el día de hoy, sábado y domingo, los 15 distritos de todo nuestro municipio. Hoy toca la zona norte, mañana la zona sur y el día domingo en la zona rural. Esta vez nos tocó en esta zona que es la ET51, que es uno de los barrios que está más afectado. Acompañando al trabajo tan importante que vienen haciendo los médicos hoy en día, sí, dando el resguardo también y el apoyo a las brigadas médicas. Hay consultas, consultas para las personas que pueden dirigirse a esta unidad educativa, donde va a haber médicos capacitados para la atención y con tratamiento, si es que fuera el criterio médico para la atención de los pacientes. Gracias.